Marta, por favor, ¿ya estás lista, Marta? Sí, ya estoy lista. ¿Ya la sacaste, no? Sí, Marta, aquí la tengo entre las piernas. Marta. ¿Qué? Marta, ¿estás segura que lo puedes hacer? Ay, hoy soy una experta, así se lo he hecho a todos mis amigos del barrio. ¡No! Marta, eres una maestra, vamos, apúrate. A ver, ya está afuera, ¿no? Ya está afuera, ya. ¡Uy, qué chiquita que es! Uy, yo pensé que era más grande, hijo, ¿ah? Ay, espérate nomás que agarres su tamaño real y te vas a locar. No creo, no creo, ¿ah? Marta, ¿y cómo vas a hacerlo, ah? ¿Cómo lo vas a hacer? Con la boca nomás, pues. ¿Qué? ¿Con la boca? Oye, mira, tú calla, mira y disfruta. Ver, ver para creer, dale. A las pruebas me remito. Uy, chocoplaco. Y eso que recién estoy arrancando, ¿ah? Marta, Marta, tiene razón, está creciendo. Marta, Marta, se está poniendo dura. Marta, Marta. No me distraigas que ya la tengo dominada. ¡No! Marta, por favor, ya no más. Si sigues así... Si sigues así, va a reventar, Marta. Oye, déjame que ya haga arreviada. ¡Qué rico! ¡No, Marta! Marta, eres una maestra a lo máximo. ¡Me la has dejado tiesa! Mira, si se te vuelve a ablandar, me avisas y te la vuelvo a poner como piedra. Gracias, Marta, gracias. Marta, Marta, este... Marta, este... ¿Tú crees, Marta, que ya está lista, Marta? ¿Podemos jugar? No, 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 porque tú vas a querer meterla cada rato. No, 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 no. Conformatelo con lo que te he hecho y mañana si quieres jugamos y me la metes. Ah, Marta, qué pena, Marta. Bueno, bueno. Vamos nomás, pues. Martita. Ah, gracias, Marta, te pasaste, ¿sabes? Cualquier cosa imaginé menos a que me ibas a inflar la pelota con la boca. Porque este inflador es una porquería. ¡Ay, Dios mío! ¿Segura, Marta, que no quieres jugar? No, 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 ya te dije que mañana jugamos y mañana me metes los goles que quieras. Ya, Marta. ¿Y por qué no vamos avanzando con un intercambio de camisetas, Marta? ¡No, Marta! ¡No, Marta! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú no cambias! Oye, por favor. Ya me querías quitar la... Tú no tienes cura. Marta, lo que no tiene cura es este consultorio que está más vacío que el club de fans de Torres Caro, Marta. Por favor, tenés que hacer algo. ¡Ayúdame, Marta! ¿Cómo que vacío? Si afuera hay una señora que está esperando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es ella, Marta? Bueno, es media canosita. Mira cómo será de canosa que su pelo parece lana. Por favor. Pero atiéndela una vez, que la veo medio nerviosa. Para mí que está con los muñecos. De repente está apurada, Marta. Vamos a hacerla pasar una vez. Vamos, vamos. Uy, creo que se fue. Marta, te dije que no le hiciéramos esperar, Marta. Sí, pero yo no tengo la culpa, pues, hijo. Hay que esperar, hay que esperar. Si hace rato que estoy yo acá, la secretaria me hizo pasar. Marta, pues sí, Nicolás. Un aplauso para ella. Nicolás, increíble. Qué nervios, Marcaure. Ay, Marta, mis ídolos. Yo de este... Ay, por favor, te pases. No eres tan chibola. No, no, yo de este niña los he admirado, los dos. Desde niña. Marta. ¿Qué tal esa patazo, Marta? Marta, la conoces ya, Nicolás. Claro, ¿cómo no la voy a conocer? Pero claro. Yo no veo televisión, pero ella no me la pierda. Ay, ya, muy bien. Ahora sí. Bueno. Uy, me haces acordar a un amigo mío. Sí. ¿Qué tal, Zapatotio? ¿Y qué tal? Nicolás, por favor, todavía es muy temprano, Marta. Me haces acordar Villanueva. Bueno. Nicolás, ¿en qué momento llegaste al diván? Que ni cuenta, nos hemos dado. Yo llegué hace como cinco minutos. La niña me dijo, ¿quieres un café o quieres pasar? Yo le digo, primero paso, después el café. Ya. Pásate por lo bajo, entonces. Muy bien. Doctor. Bueno, Nicolás, a la pregunta que te voy a hacer, podía tomarse como una falta de respeto, ¿no? Que es un poco indiscreta. Dime, ¿es verdad que a ti no le trajo la cigüeña sin un pterodáctilo? ¿Verdad es cierto? Cuéntanos eso. Es cierto, es cierto. En esa época nos traían en huevo. Yo llegué en huevo, sí. Y el pterodáctico vino y me tiró de allá así. Porque era pterodáctilo, por eso se llamaba. Ah, pterodáctilo. Tiraba, que era una cosa loca. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Martita. Querida Nicolasa. Sí, mami. Se te ve una piel recontra suave, hija. ¿Cuál es tu secreto? ¿Baba de caracol, concha de nácar, jugo de noni, extracto de sábila o duérmese en el frigider? ¡Ay, qué envidiosa es esta, oye! ¡Es una envidiosa! Mira, mami, yo siempre me echo concha de caracol. ¡Ah! Concha, concha de caracol. Concha, concha de caracol. ¿Qué tal, concha? Tiene ese caracol, lo hizo. Es madre, a mí se me sale la baba. Bueno. Este, cuéntanos un poco más de tipo. Tú es Nicolasa, dime, eres casada, madre soltera. Primero fui madre... Porque sé que tienes un hijo, tienes un hijo, a mí se que es mío alcohólico, porque dice que tú eres tipo para tirado en el suelo, ¿verdad? No, no es cierto. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto todo lo que dicen, oye. A ver. Primero fui madre soltera. Ya. Tuve un cuicli, pues, un cuicli un día con el pintor, Carlos, sí, un cuicli. Choc y fuga ahí, tuve mi hijito. Después ya me he casado, ahora ya hace poco me casé con Tomás, ¿no? ¿O Tomás? Sí, Tomás, Tomás se llama. Ajá. Tomás, llevamos una vida tranquila, Tomás está trabajando en el grupo de títulos, le han pegado con silicona una corona ahí en la cabeza. ¿Madre? Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Ángel Calvo se llama. Ángel Calvo, que es muy conocido, lo queremos mucho. Pues se porta bien como hijo, ¿no? Pues como hijo no hace nada, para echado, no trabaja, yo lo mantengo. Es un vago, entonces. Todavía está lactante. Lactante, Nicolás, qué barbaridad, Dios mío. Bueno, Marta, querida Nicolás, me imagino que tú también estarás harta como yo del fútbol. Oye, si eso estoy, mira, hasta las pelotas ya las odio. Que ya le hice bastante. Pero, ¿qué te parecen los churros del fútbol? Oye, hay uno, ¿cómo se llama? Popó, Popó, el brasilero, me encanta. ¿Popó? Popó, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cacá? ¿Cacá no es? ¿Cómo es? ¿Cacá? ¿Cacá? Ah, Cacá, sí. Casi lo mismo, oye, ay, qué roche. ¿Qué van a decir mis amigas? Amiga, Marta, corrígeme. Sí, 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 sí. Cacá, es Cacá. Cacá era. Pero hay otros que te gustan. Sí, también, el Beckham, Owen, Raúl. Beckham. Messi, Argentina. Messi. Pues son unos churrasos, hija. Churrascos. Por eso veo, por eso veo. ¿Tú ves el fútbol, Marta? Claro, por eso, por los churros. Qué loca, yo no me lo imagino mirando fútbol. Me imagino, entiendo. Bueno, te apuramos porque tengo la defunción de la palabra en el 7. ¿Vas a hablar de qué hoy? ¿Del pipilín también o no? Sí, sí. Ay, por favor, Nicolás, por favor. No, es que me encanta, me encanta. Te gusta el programa también, ¿no? Sí, me encanta tu programa, sí. Aparte de empezar el humor, hola, Perú, no te pones la defunción de la palabra. Sí, me encanta, me gusta mucho. Tengo una duda, Nicolás, ¿a quién es más alta? ¿Tú o Lorena Canavero, por favor?